¿Qué tal mis tíker aficionados? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tú puedes empezar un negocio de camisetas estampadas desde la comodidad de tu casa si es algo que a ti te gusta o estás buscando, que tú puedes hacer con una máquina plotter como la Titan, la Cameo 4, la Cricut, la Graftec, entre varias más. Y también al final de este video te vamos a dar un enlace a otro video para que mires cómo cotizamos este tipo de negocios. Así que suscríbete, danos like y vámonos al proceso. Ok, lo primero que vamos a hacer antes de planchar nuestros diseños es vamos a darle una prepasada a la prenda que lo hacemos para que se le salga el vapor y para que tenga mejores resultados. Vamos a poner el logo de enfrente. Lo que vamos a hacer es vamos a usar esta regla. Si tú ya estás empezando sería bueno que uses una regla. Esta prenda es de talla L o talla grande y lo vamos a dejar entre 8, 8 y medio, pero yo lo voy a dejar 8 pulgadas y medio en la línea esta del hombro. Y este tipo de vinil textil que es el Scissor Easy Width ya trae su transfer integrado y eso te ayuda para poder levantar la prenda y así guiarte visualmente. Darte una idea si ya está el logo puesto adecuadamente. Ahora lo que vamos a hacer es plancharlo claro. Y déjeles menciono rápido este les recomiendo que se lo pongan a su plancha si es que ustedes tienen una similar o si planean comprar esta. Que claro estarán los enlaces abajo en la descripción de este video por si quieres adquirir este teflón que es un tipo para cubrir la plancha. Y también tenemos nuestra almohadita abajo que la usamos bastante de teflón también para que si ya nada más la bajemos y la dejamos 15 segundos. La temperatura debe de estar a 310 para este tipo de vinilo textil que es el Scissor Easy Width de nuevo y ya están ahí los 15 segundos. Lo que me gusta mucho de este vinilo se quedó arriba. Ya no lo miraron pero se quita rápido. Se puede lo que llaman en inglés peel hot o se puede quitar caliente. No tienes que esperar que se enfríe. Y bueno para la parte de atrás vamos a hacer el mismo proceso. Ya le di una pre planchada de unos 3 segundos para quitarle el vapor y ahora ya se entre bien mi diseño en la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer lo mismo 15 segundos. Y de nuevo aquí deje les muestro este ya estuvo y luego luego puedes remover tu transfer. No tienes que esperar que se enfríe claro hazlo con precaución no te quemes tampoco pero esto es muy fácil y muy rápido. Ahora vamos a trabajar en otro tipo de vinilo que es el glitter o el vinil brilloso y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar una pre planchada la prenda de unos 3 segundos para quitarle el vapor y vamos a hacer lo mismo poner nuestro logo buscar la posición adecuada. Vamos a darle también igualmente 15 segundos por 310 grados fahrenheit y al igual que el scissor easy weed este tipo de vinilo puedes remover su transfer también ya. Ahora ya que terminamos de estampar nuestra playera déjenles menciono rápido algo nosotros antes hacíamos personalizado de playeras pero yo te aconsejo que si tú vives en eeuu te enfoques en lo comercial o de negocio a negocio como lo llaman otros porque como ves aquí nosotros ya tenemos varios proyectos y si lo haces comercial la gente te va a pedir en cantidades grandes. Así que si tú vas a hacer estampado o corte de vinil textil yo te aconsejo que te anuncies en los grupos de compra y venta de facebook que hay bastantes en tus áreas locales estoy seguro y que anuncies tus servicios ahí a lo comercial que haces playeras al mayoreo que esa es mi recomendación personal. Otro punto que quiero mencionar es que nosotros usamos de material de algodón 50% algodón y 50% poliéster porque la razón es porque este tipo de prenda es un poco mejor apto para este tipo de proceso y aparte de que no pierde mucho su color y no encogen bastante como el 100% algodón. Aquí están las playeras con las que vamos a trabajar el día de hoy y si no has mirado el episodio de como rotulamos su band ahí está ya disponible también te invito a que lo mires si no lo has hecho y es para la misma compañía de roofing que es de Ramírez Construction. Y ahorita aquí les voy a enseñar un poco sobre cómo hacemos los Weeding Boxes yo te aconsejo que no lo hagas muy grande también exagerado porque pierde mucho si está demasiado grande se pierde el enfoque. Ya así es como los voy a mandar a cortar nosotros usamos claro déjate digo que nosotros usamos Corel Draw 6 para vectorizar para mandar a cortar nuestros logos. Y vamos a tomar en cuenta que nuestro rollo de vinil textil que es el Scissor Easy Weed es de 15 pulgadas ahora sí que hay suficiente espacio para que puedas integrar todo esto que mira uno aquí ahora sí que depende mucho el diseño también es simplemente nada más de usar aquí las figuras que tiene el software a usar figura geométrica nada más agregue un cuadro y ahorita le voy a agregar unas líneas para que sean más fácil la depilación ya cuando una vez que lo mande a cortar y que estemos depilando les muestro para que más o menos se den una idea de a qué me refiero. Y si vamos a hacer este tipo de logo no tiene así demasiados detalles así que le voy a agregar nada más uno ahí. Es más recomendado incluso hacerle este tipo de cajitas de depilación cuando es un corte de vinilo adhesivo. Este va a ser textil así que realmente no creo que requiera así demasiadas cajas de depilación y bueno así como lo ven ya lo voy a mandar aquí a mi plotter a mandar a cortar lo vamos a mandar al CM3. Nosotros tenemos la Graftech CE6060 de nuevo y esa es la que ocupa para mandar a hacer tus cortes es el CM3 y bueno ahí ya está nuestro CM3 listo para mandar a cortarlo y vamos a hacer vamos a ocupar 12 y vamos aquí a agregar 12 logos. Si va a ser vinilo scissor easy width offset tiene que estar a 0 el cut force o la fuerza de corte debe de estar a 16 ya que nuestra navaja es un poco usada ha sido usada la velocidad o el speed tiene que estar a 36 le puede uno subir más si uno quiere pero es el estándar que nosotros usamos aceleración a 1 y así es como va a estar ahora lo vamos a mandar a cortar. Ok amigos ahora les voy a mostrar por qué es importante agregar los waiting boxes o las cajas de depilación vamos a usar nuestra herramienta claro la misma que usamos para depilar nuestros stickers o el vinilo adhesivo como les dije es mucho mejor cuando se las agregas al vinilo textil perdón al vinilo adhesivo porque son dimensiones más grandes y sobre todo cuando trabajas solo es más difícil puede ser un poco más reto como ven esta parte es la parte de atrás pero este cuadro individual como miraron cuando le agregué la cajita individual lo hice así porque este es el logo que va o el diseño que va enfrente de la playera que es mucho más chico y la razón por la que la separa es porque a la hora de depilar puede ser peligroso en forma de que se te pueden venir las letras ya que como miran son un poco son mucho más chicas Y por eso lo separo para así enfocarme ahora en el logo de enfrente como lo estoy haciendo ahorita Bueno amigos llegamos al final del video y si quieres saber cómo cotizamos este tipo de trabajos cómo damos sus estimados te invito a que mires el video que está apareciendo ahorita en tu pantalla en el lado izquierdo pero tienes que saber que para que mires ese video tienes que ser miembro VIP Que si tú quieres unirte te costará solamente 2 dólares al mes que es un cobro recurrente y que puedes cancelar a cualquier momento que tú quieras Muchísimas gracias amigo y gracias por su apoyo y de nuevo los invito a que se suscriban si son nuevos y que le den like a este video para que YouTube recomiende este video Muchas gracias nos vemos pronto